La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios A través de una alerta sanitaria la dependencia informó que en México existen 4.322 clínicas de las cuales 263 fueron suspendidas y en 510 se identificaron anomalías, por ejemplo el que los locales no cuentan con los avisos ni las autorizaciones sanitarias requeridas para operar. Los principales servicios que ofrecen estas clínicas son abdominoplastías, que es la remodelación y reafirmación de abdomen, blefaroplastias que es una cirugía de rejuvenecimiento de párpados y resección de piel, implantes de busto, o mamoplastía de aumento, mamoplastía reductiva, mastopexia o elevación o remodelación de busto, dermolipectomía circular o bodylifting, peeling, liposcultura, liposucción, inyección de materiales de relleno, y reducción acelerada de peso. Los tratamientos son ofrecidos por internet, en medios impresos, volantes, mantas en domicilios y revistas, entre otros. La práctica más común es ofrecer los servicios a precios bajos y sin que el paciente sea internado. Las cirugías o tratamientos practicados en establecimientos con malas condiciones sanitarias y por personas no especializadas que no cumplen con la legislación y normatividad sanitaria vigente, pueden provocar un grave riesgo a la salud de la población que acude a dichos lugares y en consecuencia el daño puede ser permanente o fatal, alertó la reguladora. A aquellas personas que están en busca de someterse a una cirugía estética, la COFEPRIS recomienda que verifiquen que el establecimiento cuenta con la licencia sanitaria para llevar a cabo estas cirugías, que el médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica, que la clínica tenga un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación de acceso restringido y los medicamentos deberán presentar registro sanitario, etiquetas en español, no deberán estar caducos ni deberán suministrarse de manera fraccionada.